Chau people, estamos en la segunda parte de esto, creo que es la segunda parte, tampoco lo sé, creo que sí, la segunda parte de What Remains of Edith Finch, ¿veis que Edith está ahí? 1999X, no se sabe cuándo, y estamos viendo la historia de la familia Finch, los Finchs, nos quedan unas cuantas, así que vamos a darle cañita, porque... Porque lo que viene ahora, bueno, hay algunas historias que no me gustan tanto, obviamente, hay otras que sí, pero se vienen cositas interesantes, ¿cómo bajo? Vale, ahí está, habíamos visto la historia del tío este, es que ya no sé ni el nombre, o sea, es que increíble, quizás tenía miedo de grabar como vuelta, Da lagazos, ¿eh? Hablamos de los lagazos del ordenador, no sé qué, y la Play también, a mí más lagazos es la Play, a veces, o da la sensación, vamos, o sea, es como un PC más pequeñito, realmente, tampoco puedes hacer lo mismo, tratar de enterrar algo que sigue vivo, vamos a centrarnos en la historia, porque al final acabo hablando de todo menos el juego. Ahora que solo queda uno de nosotros, o quizás dos, pues solo queda ella, parece ser, descubrir lo que le sucedió a todos los demás. Quizás creíamos demasiado en la, en la maldición familiar, que lo hacíamos real, es una buena manera de verlo. Creo que tenemos que ir ahí arriba y ver la historia de ahí arriba, digo creo porque es que no me acuerdo esta parte demasiado, pero sí que está, ah, sí, 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 tenemos que ir ahí arriba, sí, ahora me acuerdo. Sería mejor que todo esto muriera conmigo. ¿Está leyendo la carta o algo? Porque si me estoy fijando que está ahí como que contando historias. Y sobre la historia de la que formas parte. Es que creo que os digo, los logros realmente son facilitos. Pero a no saberlos actualmente, pues es un poco como que, como que no sabría que me falta realmente, pero me quedé a un logro cuando acabé el juego. Uno o dos logros me quedaban. Y me dio un poco de pena, pero en Playstation sí que me interesan los logros, porque básicamente te dan el platito. Y cuando mires la casa, a esa historia de imaginación, obstinación y locura, todo eso parece posible. ¿Puedo pasar? Sí. Parece ser que sí. Bueno, si no me equivoco, no puedo acceder aquí. De hecho, vamos por aquí y no me deja hacer nada, así que tengo que ir por ahí abajo. O sea, dar la vuelta por aquí. Creo que llevamos un tiempo rodeados de muerte que nos hemos acostumbrado. ¿Qué clase de familia ha construido un cementerio antes de empezar la casa? Es una buena pregunta. Está el funeral. O el cementerio. El funeral. También las mascotas. ¿Eh? ¿Cómo cojones se llama Durpi, Durpi Jr, Purpi, Churpi, Furpi, Lurpi y Zurpi? Zoe, Koki, Charlie, Lucy, Daisy. Estos son... Estos son los animales, sí. Joder, parece que la puta valdición también tiene animales. De por medio. Bárbara Finch. Walter Finch. Ellie Finch. Spam Finch. Calvin Finch. Molly Finch. Estos ya los habíamos visto, creo. Me gusta cómo están incorporados los textos, pero ahora me parece un poco incómodo porque como ya ves en la historia. Pero la primera vez sí que mola bastante. Ah, había un logro aquí. ¿Por qué no me da el logro? No, 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 no. No me deja. Es que me suena que había un logro aquí. No da igual, vamos a seguir. Ya haré los logros yo porque al final parezco el buscador de logros. Cuando no lo soy solo en este juego. Simplemente que quiero tener el platino de este juego para que me hace ilusión. Y ya está, chicos. ¿Dónde te hay que ir? Es que... Ah, solo he venido aquí. Vale, tengo que ir por aquí. Vale, vale. Estaba yo rayado. En plan, mot... San Finch. ¿Y cómo murieron estos? Claro, es que ahora mismo no... A ver, si tienes una maldición, es un poco difícil. Milton. Milton desapareció. Es el que más intriga me da. Siempre. Tengo que subir, creo. Vale, vale. Guardando. Vale, creo que ya sigue historiador ahora. Sí. Esta historia... Bueno, hay dos historias aquí, creo. Y están bien las dos, la verdad. Creo que él y mi mamá tuvieron mucho en común. Ah, sé cuál es. Es la historia de Sam, mola mucho. Esta me gustó también. Kay. Bueno, pero no sé si está por aquí la historia, ¿no? ¿Por aquí? Sí. Sam fue muy nerviosa de la cámara, no estaba la tía. Mirad cómo ríe. Ah, bueno, es esta. Mejor. Es que hay dos tías ahí, no sé cuál es la madre. Pero bueno, ahí está. Es cazador, como podéis observar. Nuestro tío Sam. 33. Si murieron los 33, ¿por qué coño tiene una foto de viejo? O sea, tú con 33 años no estás como con 70. No lo sé. O es que estoy contando mal, es que no sé. Hostia. Oh, qué guay. Bien, aquí empezamos. Te acabé un logro aquí también, pero no me acuerdo ya. Va a llorar todo el fin de semana. Ok, claro, había un logro de fotos y todo el rollo, pero no me acuerdo. Entonces me da radio porque no tengo que jugar cosas. No sé, es que había fotos por aquí súper chulas. Y cómo bueno la música, madre mía. No, 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 no. Es que no me acuerdo que voy a ir a hacer las fotos, pero bueno, vamos a ver que hay por aquí. Aquí siempre me atascaba, sí, hay que elegirlo para mí, es que no creo que a ella le guste cazar, ¿y lo mata? Estoy orgulloso de ti, Don. Siempre recuerda eso, ¿vale? Desculpe, Don, solo tengo que resaltar el timero. Venganza. Es que claro, le dispara a ella y tú te crees que está vivo el cierre, o sea, que no está vivo, digo. Esta historia me ha gustado, aunque es un poco rara. Sam, el tonto que no sabía que un ciervo puede estar vivo. A ver, entiendo que es caza por comida, pero no sé. El karma. Sigo sin entender por qué no hay mirillas aquí. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esto estuvo bastante bien. Y nos toca... Oh, sé cuál es. ¿Qué es eso? Hay logros de hacer fotos aquí, mira todas las mirillas, cositas así. Pero no me lo sé. Eh... Pues sí, amigos, la pérdida no sube. Es una regla universal. Por eso dos ciegos siempre se van a llevar bien. Porque nunca se van a ver. Ah, sí, ¿cuál es? Gregory. ¿Ves que es un bebé? ¿Veis como mola? Como el hecho de que te ponen un montón de texto y saben que no te lo vas a leer. Y te lo cuentan así, con cosas... Veis, te lo cuentan visualmente, para que no te aburras. Está muy bien. Tengo que tirarlo o algo no sé. Tengo que tirarlo o algo no sé. ¿Qué es? Detطれない, carita. ¿Quién? ¿Listos? Sí, se usted dije que no te quiero ir en Santos enтоs tiempo. No. Gracias. 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 Obviamente. Mucho aguante respiratorio no va a tener un bebé, ¿sabes? Creo que bajaré de abajo. ¿Es que no puedo bajar ahora? Bueno, me dio sus mejores épocas y se fue. Buena suerte, Kay. ¿Kay es la... el bebé? Es un papel del divorcioso, ¿eh? Un año aguantó el Gregory. Era un papel del divorcioso. Gregory. Y aquí tenemos otra historia de Goose. Y el Dao no está. Poema para Goose. Sí, ¿se acuerdas? Fijaos cómo cogemos las letras, tío. Dios. Y aquí le da la vuelta. Goose es el niño y está volando en la cometa, básicamente. Es el que está con esto. Bueno, vale, 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 vale. ¿Es el día de a este tío? Pues no. ¡Yupa! ¿Qué se bogea? Porque esto ya lo había leído. Sí, se ha bogeado. Pero mucho, ¿eh? ¿Qué ha sucedido? Ah, cojones, tú, que no había girado hasta aquí. A la hora de las fotos, padre dijo, ven aquí. Pero Goose se negó con un gesto de no voy a repetir, que no voy a repetir. El viento, no sé qué. Sí, ahí pone algo del viento. A ver, ya veis un poco por dónde va. El viento, alguna cometa. Lo que pasa es que Goose... Aquí hacemos el viento nosotros. Empezó a caer el diluvio. Queda aquí, hostia. La tormenta estaba cerca y rugía. A ver, un día de estos, que sabes que va a hacer este tiempo, yo no haría esta mierda. Igualmente, pero bueno. Ojalá pudiera. Claro, ahora dónde cojones tengo que ir, ¿sabes? Mira, se puede ir hasta aquí. Hostia, tú, das la vuelta entera, colega. What? Ah, vale, vale, vale. Es que digo yo, tengo que entrar ahí, ¿eh? Esta historia a mí me gustó. Lo que pasa es que ahora la veo... Y es como muy corta. Es muy raro que todo huele así, ¿no? Así murió Goose. A ver. 13 años. Bueno, nada mal. Vivir 13 años. Quién hace eso hoy en día, así muy difícil. A ver, es que... Es que la mayoría son niños y yo qué sé. Pero... También te digo, el otro que ha vivido tanto... Para estar toda su puta vida encerrado en un sótano, no sé yo, ¿eh? Preferiría vivir la vida del otro. Porque vivió poco, pero a fondo, ahí, ahí, a tope. Un año con unas expectativas acojonantes. Creándose su propia historia en una bañera. Increíble. Y esta historia... ¡Oh, Dios mío! Ah, que puedo abrir aquí. Mi madre se mudó a la India una semana después de la graduación y consiguió trabajar dando clases de inglés. Lo típico. ¿Y es? Esta... Esta es una historia. Tía, no, no, no. Se pasó un año construyendo casas en Calcuta. ¿Sanjai? ¿Pero estos viven en la puta...? O sea... ¿Sanjai, tío? ¿Dónde coño es eso? Lewis. ¡Ay, cómo mola esto! ¡Dios mío, gente! Esto, yo cuando lo vi en PC... Me gustó mucho. Aquí también se ve bien, la verdad. Tampoco es lo mismo, pero... Estos escenarios ahí, todo relajante y todo esto, tío. Ya digo, yo cuando lo jugué, dije, bueno, esta es como la mejor película de tu vida. Ahora que ya me lo conozco. Ahora que ya me lo conozco. Ahora que ya me lo conozco. Ah, bueno, sí me sigue pareciendo la hostia, pero... Es que no es lo mismo. Para mí rejugar un juego es como... Vivir otra vez lo mismo. Que está bien, ¿eh? Yo este juego lo he jugado varias veces, pero... No es la misma experiencia. Por eso no me gusta rejugar demasiado los juegos. A no ser que sea mucho gameplay, como Nier Automata. Durante un tiempo todo fue bien, casi normal, pero no duró. Ah, aquí parece la de otro niño. Vamos de ello. Esta es la historia, una de las que más me gusta. Yo diría que top 3. Lo que más es que ni me acuerdo de ella. Vamos a mirar dentro. Un cuarto lleno de dibujos. Tenía un buen cuarto el cabrón. Fijaos, chaval, con buenas vistas. Arriba, en el bosque. Me mola un montón la casa de los Finch, colega. La parte de arriba, el resto no me gusta tanto. Aquí no había nada, ¿no? No. A ver, había una historia, no sé si era esta la de Milton. Que era como que me gustaba, y a la vez no. No sé cómo explicarlo. Lo explicaré ahora, porque quiero ver la primera. Que no sé si es esta. ¡Ah, la música! Es que tiene la mejor banda sonora, esta historia. Y yo, lo de Milton, fue como... Siempre que hablan de la gente desaparecida, yo estoy ahí súper... Súper intrigado, ¿sabes? Haciendo mil preguntas ahí. Claro, ¿qué le ha pasado? No sé, soy muy curioso, no sé, tío. Mirad cómo cuenta la historia, chaval. Ahí tenemos a Milton. Este es uno de sus dibujos. ¡Acho! ¡Me he pegado, tío! El puto juego me ha pegado en el estornudo. Dios. ¿Cómo transmite? Hostia, tú. Y se termina... Es que no me acuerdo si lo de... Lo de Milton era este. Desapareció. Ay, qué pena me dio Milton ahí. Porque fue un plan... No se sabe mucho de él. Este tío. A ver, yo en parte lo entiendo. Está aquí en el bosque, en la medida de la nada. Y es como... ¿Sabes? Pero no se sabe nada de por qué, qué le pasó. Estaría guay jugar esa historia, aunque fuese un DLC. Yo, de hecho, estuve esperando el DLC. Y era un DLC que quería, que necesitaba tener. El de... El de Milton. Y no salió nada. Una pena, amigos. Podían haber aprovechado lo de Milton para hacer un DLC y sacar más dinero. No han querido, pero bueno. Estaría guay. Para arriba, ¿no? Y suena la musiquita esta, ¡Dios! Ahora nos queda una historia por ahí. Y luego ya creo que es la de la madre, porque lo vemos por aquí. Nos queda... Lewis. Y ya un poquito más. Vamos a terminar, yo creo que hoy. El What Remains of Eddie Fins. Claro, es que había un logro, gente, de hacer esto. O sea, de mirar por las mirillas. Pero no sé si hay que hacerlo todo el tirón o da igual cuándo lo hagas. Yo prácticamente he mirado todas las que me acuerdo. Me acuerdo. Por aquí no se puede ir. Ah, pues sí. What the fuck. Y también se puede ir por ahí. Ah, no, por arriba no se puede. Vale, vale. Lo entiendo, lo entiendo. Me gusta que sea el lineal, porque es a lo que va el juego. Es una historia. Es una película. Llamadlo como queráis. No me gusta que haya 50 caminos. Al principio del juego sí hay dos caminos, pero es para un logro, realmente. Y puedes coger cualquiera. Muy bien. Esa parte de él vivió. Es que esta historia yo ni me acuerdo. Esta es la Megadrive. Bueno, no había móviles en esa época entonces. Bueno, me diréis. ¿No es la Megadrive? ¿Veis el Sega? Creo que es la de Sega. Es que no lo sé. Pero, amigos, sé que no es la Play 1, ¿vale? Me suena que puede ser la Dreamcast. O puede ser la Megadrive. Que nunca tuve ninguna de esas. Mi primera fue la 1 y la 2. Y luego también tuve una Game Boy Advance. Pero estas nunca las tuve. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Esto no me acuerdo. Esto no me acuerdo. ¡Coño! ¿Qué cojones? Vale. Este era de Lewis. Yo, por ejemplo, no me gustaría trabajar aquí. Pero al mismo tiempo es muy fácil. Solo hacer esto. Su mente empezó a... A vagar. ¡Ah, vale! ¡Hostia! Debo moverme. Su mente empezó a vagar. Ah, pero puedo hacer esto a la vez. Le pedí que lo describiera. Imaginando un laberinto. Está hablando con la psicóloga, el pavo. Se abría paso tocando con las manos. Esa historia está... Es la que os decía. Que me gusta y a la vez no. Por ejemplo, ahora me parece interesante. Y sapos. Ah, vale. Pero tengo que ir por arriba, ¿no? No sé, puso algo como que cosas que no tenían, no sé qué. Ahí está. Cosas sin nombre. Had known names. Que no lo había entendido. Sabía que todo estaba en su cara. X2 es muy bien hecho estas mierdas, tío. Son detalles, pero... Vaya detalles. Esperaba que se encontrara a sí mismo. Es como lo de... Elizabeth Carter, ¿vale? Está muy bien. Pero... También es un poco coñazo. Es muy buscar el sitio. Converte muchos puces. Y aquí es una historia pura. Entonces me preocupaba por él. Soy ya no despierto en la fábrica de conservas. No hable con su jefe. Metódico incansable centrado. Como un nuevo Lewis. Eso tampoco quiere decir que esté bien, ¿eh? Si está muy centrado, sí, muy bien, pero... A lo mejor es que ha perdido... No sé cómo decirlo. Parte de su... Salud mental. Le iba a pegar, ¿eh? El perro. Estaba yo... Hostia. Un nuevo amigo. Lewis Topia. Hostia. Qué molaría, chaval. Ahora, si te digo, en serio, trabajar con la puta imaginación a Doge. Y que a la vez estés haciendo bien el trabajo Porque si yo uso la imaginación No estoy haciendo el trabajo Entonces te puedes entretener un montón Trabajando Y al mismo tiempo usando la imaginación Pero claro, este tío Se le ha ido tanto la pinza Que está trabajando mientras está En una aldea rara Siendo el rey Y al mismo tiempo está haciendo todo de puta madre Es algo Complicadillo, amigos Pero está bien, ¿eh? Sería una cosa Que muy pocos pueden llegar a conseguir Cada día su imaginación se volvía más fuerte Que hay en los pescados ahí Fijáis en los azules de ahí arriba Es que son detalles que hay que fijarse Pero flipas, ¿eh? Un día se lo cuenta Estás todo el rato haciendo lo mismo Pero al mismo tiempo estás andando Estás todo el rato haciendo lo que당 mina Ah Fijhone